Cumbia, cumbia Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Ahí vienen los reyes magos ahí anunciando la Navidad Cómo van a ser el niño, llevan su rumbo hacia el portal Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Yo me voy pa' Cali a gozar la bella Mándame a guinarlo, Cheli Y te lo mando, Vitola Al estondido, Negra Llegó diciembre que antes yo estaba esperando Para pedirle a mi negrita el aguinaldo Ella me dijo que este año sí me lo daba Pa' que me lo daba Pa' que me lo daba Para pedirle a mi negrita el aguinaldo